Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar los vídeos en la resolución de 4K en Turilmi GTNO2. Para eso hay que entrar en la cámara y ahora pulsamos aquí en vídeo. Ahora hay que pulsar aquí en esta línea y deslizar hacia abajo y aquí tenemos la pestaña resolución. Para activar la resolución de 4K hay que pulsar aquí en este botón y aquí podemos también cambiar la velocidad de fotogramas. Y ahora cuando vamos a grabar los vídeos se van a grabar en la resolución de 4K. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!